Música Junto al lado suyo, decirle a mi pueblo lo siguiente Hace unos carnavales atrás de Salcedo Tuvimos una diferencia con un artista que en su momento En la firma del contrato no pudo llegar y cumplir con el mismo Eso fue Moreno Negro, ¿verdad Cruzeta? Moreno Negro Aquí ya ven, Moreno Negro Oro Negro Que mi compadre Hernando Cruzeta era el encargado de finanzas El que tenía que pagar los cuantos, ¿verdad? Y nosotros le advertimos al grupo Que por incumplimiento del contrato podríamos demandarlo Nosotros acostumbramos en esta tarifa Que el artista venga y esté aquí a las 6 de la tarde El primer domingo llegó Rafi Cruz y llegó con con quemado Casi con unos 15 minutos de diferencia Y con con quemado llegó adelante Y lo presentamos Por cumplimiento de nuestra palabra Quiero informar lo siguiente El doctor Bauta Rojas Ahora en medio ambiente es el patrocinador oficial De este día Y Bauta siempre cuando no es que va a los papeles Que manda un artista Como debe ser para su pueblo Y no es el responsable de lo que voy a decir De manera subsiguiente A mí me conta a través de una llamada Que dice un hermano mío que venía con él Que por qué el artista no estaba aquí Si estaba pautado para las 6 Y mi hermano me respondió Que él estaba en un centro de asistencia Con alguien que le acompañaba Que sufrió una situación convulsa Ahora bien Yo le dije que a mí Que a cualquiera le pasan cosas Yo quiero decirle a mi pueblo de Salcedo Como Como encargado De tarima de todo lo que acontece aquí El domingo Dios mediante Que es el patrocinio de Marte de Infantil De Salcedo Supermarket Y de material de construcción Fijal de una copia Dejo fuera De la responsabilidad Que esta nos dice Al doctor Bauta Rojas Que ha sido un carnavalero De toda la vida Y que bueno que la prensa Me está grabando Para que después no digan Que yo dije A pesar de que me importe un carajo El domingo aquí Aquí En esta tarima El domingo Que viene aquí En este escenario Si el poeta callejero no toca Yo le matamos Y yo voy a encabezar a la demanda ¿Verdad? Hay una situación difícil Le estoy diciendo Una situación difícil Esa situación provocó Que él tuviera que llegar A la 10 de la noche Este carnaval No es para que tenemos A ese grupo de gente A la 10 de la noche Si usted Lo estoy diciendo En las redes sociales Si usted es poeta callejero No está aquí el domingo A las 10 de la tarde Está demandado Igual es el presidente Buenas noches a todos Agradeciendo Que este pueblo Se ha volcado A disfrutar De este carnaval ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como le había empezado Hoy En nombre de la Unión Carnavaleca de Sanse Nos pedimos Excusa Ya que El poeta callejero Tuvo el conveniente Para que aquí No se acerque Pero el próximo domingo Hablamos con su magia Y con el representante Del Ministerio del Turismo Que fue Y de otro tratado Con la mente Con el doctor Juan Carlos Rojas Que hizo la gestión El próximo domingo Estará el poeta callejero A partir de las 6 de la tarde En Carima Les pedimos excusas Sabemos que le hicimos Una presentación De los artistas locales Se disfrutó Y todo el mundo Sigue disfrutando En el ambiente Que les sea posible Muchas gracias Y pasen buenas noches Todos Hacia la casa O hacia sus lugares De diversión Pero en paz Que disfruten mucho Y pasen buenas noches Todos ¡Gracias!